seguimos aquí señores buenas tardes a todos aquí estamos en los marcados estos son nueve otra parte de los marcados nueve no déjase ahí porque le vamos a echar aquí oíte chale aquí que muchísimo ser aquí primero y vamos yendo es esto también tan saludable y por qué no le echamos allí mejor si eso no comen ahí es verdad no 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 aquí aquí estamos señores tratando de darle saludos a los pajaritos y pintarlo echándole una extra de la comida así que es más raro mañana estos no salen de esta área aquí donde tienen su agua también tiene agua y allá al lado la casita tienen otro bebedero esos hiritos van a la palo bueno ustedes saben mi gente muchas gracias que dios me les bendiga gracias gracias